Con motivo de la reciente creación de la Escuela de Fútbol Mar Menor de San Javier que preside Paco García y que espera acoger a unos 500 chavales, el alcalde José Miguel Luengo y el concejal de Deportes Sergio Martínez han visitado el Estadio Pitín. José Miguel Luengo señaló que están convencidos de que esto es lo que necesitaba San Javier, una escuela de fútbol que se dedique a las bases. También agradeció la implicación de la directiva al frente de la misma. Pues esto ya es una realidad en el Estadio Pitín, que es el Estadio del Mar Menor de San Javier, el de siempre. Esta nueva escuela que preside Paco García, pues es un soplo de aire fresco para el municipio de San Javier. Desde el Ayuntamiento estamos apoyando porque estamos convencidos que esto es lo que necesitaba el fútbol de San Javier, una escuela de fútbol que se dedique a las bases. Ese es el compromiso del Ayuntamiento y es el compromiso de esta dirección, que con gente de San Javier, de este municipio, que quiere el fútbol de San Javier, pues están dando lo mejor de sí para que los chavales y los entrenadores pues se sientan muy a gusto en estas instalaciones que son las suyas. La escuela de fútbol Mar Menor de San Javier está en funcionamiento desde junio pasado y tiene como sede el Estadio Pitín. Ya cuenta con una completa equipación con los colores azul y amarillo y nace con la idea de que el deporte en el municipio tenga cada vez más respaldo y que los chavales puedan realizar su afición a través del deporte. Así lo señaló Paco García, que aseguró que el Mar Menor de fútbol seguirá teniendo su estadio, su público y su afición y nadie podrá decir que en San Javier se ha perdido el fútbol. El Mar Menor de San Javier, como bien dice el alcalde, tiene su estadio, tiene su público, tiene su afición y nadie puede decir que en San Javier se ha perdido el fútbol. No solo eso, sino además de la escuela de fútbol de San Javier, además va a haber algún equipo que se inicie ahora, pues eso, para que todos los chicos cuando llegan a una determinada edad puedan jugar en el fútbol senio. En definitiva, San Javier no se queda sin fútbol. En San Javier el deporte rey sigue para adelante y gracias a la colaboración del Ayuntamiento de San Javier pues esperamos que esta escuela de fútbol se consolide en un corto plazo de tiempo. La escuela que espera consolidarse en poco tiempo nace con la intención de contar con algún equipo que permita a los chavales seguir jugando conforme se hacen mayores.